El Mónaco ha dado un insólito paso para impedir que su centrocampista estrella, Fabinho, se marche en el verano. Quizás lo más loco que podía ocurrírseles. El club ha decidido fichar a su mujer, Rebeca, para el equipo femenino, levantando fuertes sospechas sobre la naturaleza de esa contratación. En la pasada semana, Fabinho le dijo a un diario brasileño que estaba buscando un nuevo reto en un club y una liga más grandes. Pero ahora, con su esposa atada al principado, ¿será que se lo pensará dos veces para irse? No tenerte y perderte después.